listo chicos hoy vamos a trabajar un tema más del área de tutoría recuerden que estamos por culminar el libro y todo es gracias a ustedes que participan siempre vamos a hablar un poco de esto ahora sobre lo del libro que es un tema que siempre hemos hecho cuando estábamos en clase y cuando estábamos también en física en cualquier área y ahora lo hacemos aunque sea virtual pero lo hacemos el tema es trabajamos en equipo de la página 54 del libro de tutoría la buena noticia es que ya nos faltan solamente este tema y uno más para terminar este libro que bueno terminar los libros trabajamos en equipo Jaciel por favor lee el propósito que está en el globito trabajaré en equipo y me sentiré bien cooperando muy bien gracias Cristiano trabajaré en equipo y sobre todo me sentiré bien cooperando o sea ayudando a los demás identifico formas de trabajo en equipo vamos a identificar algunas formas del trabajo en equipo observo con atención cada una de las imágenes escribo lo que están haciendo las niñas y los niños observen primero por favor y después voy a preguntar miremos la imagen 1 la imagen 2 la imagen 3 y la imagen 4 a ver Santiago Peña ¿qué puedes observar tú en la imagen 1? a ver ¿qué puedes observar tú en la imagen 1? ¿qué están haciendo los niños? Santiago Peña a ver dime están jugando y pintando están pintando están jugando ahí pero están pintando la pared están trabajando los ves molestos tristes ¿los ves ahí? ¿cómo los ves Santiago? vamos a ponerlo creemos entonces vamos a poner acá entonces los niños los niños y niñas pintan una pared y están de niño ahí está los niños y niñas pintan una pared y está eso es lo que observo yo por ejemplo profesor hay una niña que tiene ahí su pie vendado también parece ya también ponlo si tú observas a ver vemos la imagen número 2 a ver Lincey por favor atiende la imagen número 2 por favor no vamos a estar escribiendo cuando estamos atendidos atiende la imagen mira bien la imagen número 2 dime qué cosa ves tú ahí la imagen número 2 dos niños y dos niños están leyendo y aprendiendo felices muy bien acá nos dice que los niños y las niñas están leyendo y aprendiendo felices también podemos decir que están haciendo su tarea capaz no capaz están estudiando por un trabajo ya vamos a escribir eso muy bien vamos a escribirlo acá a ver vamos a escribirlo los niños los niños y niñas están leyendo sus libros muy contentos están preparándose para para un trabajo grupal que les dejó el profesor capaz que están leyendo un cuento que les guste a ellos están leyendo contentos no están leyendo contentos no por eso yo le voy a poner yo le voy a poner los niños y las niñas están leyendo en grupo claro puede poner recuerden de ustedes de la manera que ustedes creen conveniente claro y tiene que tener sentido porque están ahí leyendo en grupo ¿sí? a ver Brian dime qué cosa más iba a decir los niños y las niñas están leyendo un texto y acaba y la otra empieza otra vez el texto el otro texto muy bien muy bien recuerden que lo que yo escribo es solo para apoyarlos ustedes pueden poner así como lo que están pensando muy lindo de Johnny muy lindo de Brian ahora quiero que Leonel mire la imagen número 3 Leonel ¿estás mirando la imagen 3 hijito? mira la imagen 3 hijito ya a ver mira bien la imagen 3 y dime tú qué cosa ves ahí los niños y las niñas están tocando una música muy bien están tocando música muy bien ya vamos a poner acá vamos a poner acá vamos a poner ya en vez de poner niños y niñas vamos a poner un grupo de amigos ya un grupo de amigos ¿sí puede ser? un grupo de amigos están tocando sus instrumentos música algo que yo veo en todos los dibujos es que todos los niños que se ven ahí están contentos están felices están están haciéndolo tan felices nadie lo está obligando están felices a ver continuemos a ver Cristóbal ¿qué ves en la imagen número 4? en la imagen número 4 ¿qué ves? que están jugando que están jugando ¿qué están jugando hijito? ¿qué están jugando? están jugando ¿cómo se llama ese juego? ¿quién sabe? a la soga a la soga ¿no es jugando? a la soga a la soga muy bien muy bien ese juego desde chiquito lo juego los amigos están jugando al pala soga y están muy felices ay están felices ya muy bien profesor yo quiero poner otro nombre ya no hay problema por ejemplo algunos dicen están jugando a ver quién es el más fuerte ya está bien no hay problema es una competencia también podemos poner en todas estas actividades si los ven bien no están trabajando solos no están trabajando solos están trabajando en equipo en grupo algunos pueden decir ¿no? porque si un músico no va en orden como lo del otro músico la canción no saldría bien la melodía no saldría bien ahora cuando jugamos a la soga si los compañeros ah yo no voy a jalar fuerte yo voy a estar mirando no voy a poder competir si no voy al otro compañero cuando están leyendo el trabajo el libro todos leen y todos trabajan el trabajo será mejor por eso es que en todas estas actividades en pintar leer tocar o jugar se necesitan un buen trabajo en equipo o sea de la cooperación de todos continuemos a ver continuemos a ver recuerda que si no has copiado el profesor después te voy a enviar el video bueno acá decía escogemos en pareja una de las imágenes acá uy que bonito hubiera sido en el aula estar ahí todos para poder escoger pero ahora no podemos escoger ahorita no podemos no podemos hacer en pareja porque no estamos todos juntos y no podemos estar mucho tiempo en el zoom vamos a escoger todos para todos para todo nuestro grupo ahorita todos somos un grupo una de las actividades que vemos acá cuál de estas nos parece escojamos una voy a preguntar a algunos niños a ver cuál me dicen la una la dos la tres la cuatro ya y la mayoría solamente dime cuál quieres cuando te pregunte y después vemos cuál y a ver por ejemplo una vez no vamos a responder Johnny a ver cuál quisieras tú que yo usemos no me une la cuatro la cuatro ya está la cuatro ya Rodrigo a ver dime cuál quisieras tú la cuatro la cuatro ya cada uno puede decirlo no hay problema diferente el que tú quieras a ver Santiago Silva cuál quisieras tú la cuatro ya no hay problema la nicha la tres la tres ya muy bien a ver Brian cuál quisieras tú Brian uy no me escucha Brian creo Lindsay a ver cuál quieres tú y dime la uno yo la tres uno Brian ahora sí Brian Brian no lo que se me da se me da un poco el micro ya pero dime cuál de las imágenes quieres trabajar la uno la dos la cuatro a ver Jaciel cuál quieres tú Jaciel la cuatro la cuatro ya Santiago Peña cuál quieres tú la dos la dos ya a ver seguimos que me falta preguntar Leonel profesor profesor Brian dijo la dos ya la cuatro Brian dijo la dos ya la dos Joaquín ¿cuál quieres tú Joaquín? Joaquín ¿cuál quieres tú hijito? activa todo y dime la cuatro la cuatro ah la cuatro de quién me falta preguntar profesor profesor mi 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 la 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 tres la tres ya a ver ¿cuál quieres tú hijito? Brian dice ah no Brian dice la tres acá para allá tiene problemas con suave Rose a ver ¿cuál quieres tú? a ver la cuatro la cuatro la cuatro ya listo gracias y ya creo que pregunté a todos a mí me falta preguntar no me acuerdo a ver Cristóbal ¿a cuál? a Char a la a la una ya listo a ver listo ya bueno por mayoría de votos acá trabajaríamos con la cuatro profesor disculpe profesor yo quiero trabajar con la dos a mí me gusta la dos la tres ya no hay problema tú trabajas con la que tú decidas pero yo te estoy diciendo la cuatro que hemos elegido la medida porque voy a trabajarla acá acá la voy a trabajar la cuatro con ustedes ¿ya? pero si tú quieres el tuyo en tu libro puedes trabajar la uno la dos la tres ¿ya? como ya que hemos votado y la mayoría de la cuatro voy a trabajar con la cuatro acá en el ejemplo que vamos a hacer ¿ya? si tú quieres puedes copiarla acá dice el número de la imagen yo voy a poner acá la cuatro porque eso hemos visto la mayoría si tú quieres quieres trabajar con la cuatro pon la cuatro ¿ya? profesor no yo quiero trabajar con la otra ya puedes trabajar con la otra yo voy a trabajar con la cuatro porque vamos a decir la mayoría en la imagen cuatro en la imagen cuatro que tenemos acá que están jugando a Jalazó ¿qué quiere lograr el equipo? a ver dime Cristóbal ¿qué quiere lograr el equipo? ¿qué quiere lograr el equipo? mira la imagen cuatro ¿qué quiere lograr? ¿qué quiere lograr ellos? ganar 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 en qué ganar en qué ganar ganar en las hojas ganar en las hojas al jalar las hojas ganar al jalar las hojas eso es lo que quieren porque no quieren ganar al jalar las hojas a ver seguimos a ver a ver Lince a ver Lince escucha bien la pregunta la segunda pregunta para para lograrlo ¿qué deben hacer para lograr ganar esa el jalar la soga. ¿Qué deben hacer? Jalar la soga más fuerte. Lincey, dije, en orden, he dicho Lincey, chicos. A ver, dime, Lincey, ¿qué deben hacer? Para lograr lo que deben hacer es que deben jalar despacito si no se pueden caer. Ella dice que deben ganar o jalar fuerte porque si no se pueden caer. A ver, dime, Abel, ¿qué deben hacer para lograr ganar? No es, no dejar cuando están jalando fuerte porque si no se puede golpear el niño. Ya, vamos a notar esa parte primero. No soltar la soga. Y acá viene lo que dijo Lincey. Jalar fuerte. Jalar fuerte. Y algo más, a ver, ¿qué podemos aumentar de Johnny? Jalar fuerte. Y que el otro equipo, o sea, que la soga llegue más, que la soga llegue más, más soga a tu parte. Ah, sí, y tendríamos más soga. Más soga de parte de ellos, ¿no? Claro, a ver que el otro equipo se canse también, ¿no? Muy bien, eso es lo que deben hacer. Ahora, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿cómo? A ver, levante la mano. A ver, Rodrigo, creo que está ahí. Rodrigo, ¿cómo se sentirán los chicos que están jalando la soga? ¿Cómo se sentirán al final, cuando logren terminar? ¿Cómo se sentirán? Felices. Ah, ya. Felices. O si no, acá al comienzo. Pero, ¿estarán normal? Yo creo que estarán cansados. No, cansados. Pero, pero, acá viene la palabra de John. Felices, ¿por qué? Porque lo han divertido. Porque se han divertido. Juan va a divertirse. Eso, eso, muy bien, muy bien. No solo porque gané, ¿ah? No solo porque gané, sino porque se han divertido. Gracias. Muy buena, muy buena referencia. A Bel y todos los niños se han hecho muy bien. Cansados, pero felices porque se han divertido. No que, ah, yo gané. No, yo perdí, yo estoy triste. No. Simplemente felices porque se han divertido. Esa es la manera de jugar y trabajar en equipo. Muy bien, hijito. Muy bien a los niños que me han respondido, ¿ya? Continuamos a ver. Recuerden, si no pude copiar, no te desesperes. Yo te voy a ir a ver el video, ¿ya? Ahí está. A ver, seguimos, seguimos a ver con la siguiente página. Practicamos forma de trabajo cooperativo. Acá con la guía del profesor o profesora. Ya lo vemos en grupo. Somos un solo grupo, recuerden. ¿Qué nos gusta más en nuestra aula y escuela? ¿Qué nos gustaría mejorar en nuestra aula y escuela? ¿Cómo lo podríamos decir? Vamos a ver. Primero vamos a ponerle nombre a nuestro equipo. Vamos a ponerle nombre a nuestro equipo. Como estamos todos en un solo equipo, esta vez estamos en un solo equipo por nuestra situación virtual. El cuarto B. ¿Algo más le agregaría? ¿Los qué? A ver, ¿los qué? Díganme ustedes. Los robernos de monilla, cuarto B. Cuarto B, pongámosle al último, ¿ya? Pero una palabrita, ¿los qué? Los dormilones, ¿qué cosa? Ah, los invencías. Ahí está. Y ya ponen los dormilones, ya. El cuarto B. Ahí está, ¿ves? ¿Pero eso yo puedo ponerme otro nombre? ¡Claro que puedo poner otro nombre, hijito! Yo estoy haciendo acá para ayudarlos, mamá. Puedes poner otro nombre que deseas. Ya, a ver, continuamos. Coordinador o coordinadora. Por esta vez. Víctor Medrano. Acá, ah, dice Julia, justito. Porque sea profesora. ¿Qué estamos haciendo? Profesor Víctor. Ya, ahí está, gracias. Ahí está, claro. Dos, cinco. En esta situación, sí, ¿no? Estamos ahorita en pandemia y tenemos que estar ahorita de manera electoral. Ya colocamos el nombre. Pero recuerden que en esto de acá, en todos los pasos queremos seguir. Acordamos qué vamos a hacer. Acordamos cómo lo vamos a hacer. Ponemos manos a la obra, a la teletrabajo. Nos felicitamos por el resultado. Esto de acá es si estaríamos en presencial. Pero lo que quiero que me respondan ahorita en forma oral son estas dos preguntas. Mira, que si estuviéramos en el salón, lo harían en forma grupal. Lo pondríamos en un papelote, ¿recuerdan? En un papelote y lo pegaremos en la pared. Pero ahorita lo vamos a hacer acá en forma oral. Primera, mira, piensa primero y me va a decir la respuesta. Le bajen la mano, solo levanten la mano que tiene la respuesta, ¿ya? Dice acá. ¿Qué nos gusta más de nuestra aula y escuela? Recuerda, estamos de manera virtual. Piensa en qué te gusta de nuestra aula de forma virtual. No estamos en el colegio ahorita, ¿ya? A ver, que me responda. Danitza, respondeme tú primero. A ver, ¿qué nos gusta más de nuestra aula virtual? A ver, dime, Danitza. Trabajemos en equipo. Que trabajemos en equipo. Muy bien. Johnny, ¿qué te gusta más de nuestra escuela o de nuestra aula virtual? Que podemos hacer la clase en la comodidad del hogar. Ay, ay, ay. Eso, a mí también me gusta eso. Brian, ¿qué nos gusta más de nuestra aula virtual? Dime, Brian, dime. Tenerlo súper limpio, nuestro aula. Ah, tenerlo limpio, dice donde está ahorita Brian, por ejemplo. Tenerlo limpio, nadie nos lo explica, ¿no? No, no, no. No, no, no. Ahorita voy a preguntar a quién le gusta. Rodrigo, ¿qué te gusta más de nuestra aula virtual? Me gusta que, aunque estamos alejados, seguimos trabajando juntos. Ay, ay, ay. Muy bien. Ahora sí, Cristóbal. Muy bien. Qué bueno, Rodrigo. Cristóbal, ¿qué te gusta más de tu aula virtual? Cristóbal. Dime, Cristóbal, ¿qué va tu audio? Seguir, seguir, seguir estudiando. Muy bien, seguir estudiando. A ver, Lince, ¿qué te gusta de tu aula virtual? Está con la mano levantada. ¿Qué te gusta de tu aula virtual? Estudiar mucho. Ah, le gusta estudiar mucho, muy bien. Y por acá estaba, a ver, a ver. ¿Qué te gusta de tu aula virtual, a ver? A ver. Uy, tu audio, creo. Tu audio, falta activar, a ver. Ya, ya, bueno, no hay problema, no hay problema. Hemos respondido a la primera pregunta. Eso lo hubiéramos dicho en grupo, ¿ya? Segunda pregunta. Otras pensemos la segunda pregunta. Otras pensemos en la segunda pregunta, ¿ya? La segunda pregunta dice, ¿qué nos gustaría mejorar? ¿Qué nos gustaría mejorar en nuestra aula virtual? ¿Qué te gustaría que hubiera de más en nuestra aula virtual? ¿Qué te gustaría? Ah, dice, dice, a Nisi le gusta, dice que está en su casa y puede regar las plantas. En la pregunta anterior. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, sigue a ver, a ver, a ver. Está tomando la mano levantada, a ver, no sé si está atento o capaz de lo anterior lo dejó. Y a ver, Johnny, dime, ¿qué te gustaría mejorar? La socialización, porque el Zoom no, como que no hablamos mucho. No se puede mucho, tiene razón. Lástima que no tenemos tanto internet para que podamos estar por ilimitado, ¿no? Tiene razón, Johnny, a veces nos falta el tiempo. Para que estén todos. Ah, que estén todos. Ay, eso, mira, de Santiago. Lo de acá, sí, Santiago, es algo que yo quiero también. Otra vez, Cristóbal, dime, Cristóbal, dime. Que se desaparezca el virus y poder otra vez ir a las clases. Muy bien, Cristóbal. Se falta una hoja para el colegio. Muy bien, Cristóbal. Podría acabar. Tiene razón, Cristóbal. Tiene razón, Cristóbal. Voy a llegar al cincuenta y siete. A ver, no te entendí, Brian, no te entendí. ¿Qué cosa hiciste, Brian? Dime, Brian. Falta una hoja para ya llegar al cincuenta y siete. Ah, sí, ya falta una hojita. Estaba hablando de la pandemia. Estaba respondiendo. Lo que dijo Cristóbal y Santiago me ha gustado bastante. La primera, lo que dijo Santiago, eso es lo que he pedido desde que empecé a hacer esto, desde que empecé a hacer las clases virtuales, que estén todos. ¿Cómo me gustaría que estén todos? Y lo que dijo Johnny, ¿no? Que, profesor, que dure más, que podamos conversar más. Por eso el inconveniente de grabar las clases es que no se puede estar, no puede dar mucho el video para poder grabar. No puede dar mucho el video para poder grabar. No pesa mucho mientras más dure el video. Por eso es que la clase es corta. Por eso es que la clase es corta. Se activa tu audio, Brian. Se ha activado el tipo de audio. La clase es corta porque tengo que grabar. Por eso es que no puede hacer que dure más. Si por mí fuera, yo lo haría más largo. Estaría todo el día tranquilo y conversando con ustedes. Pero tengo que grabarla para llegar a los demás compañeros para enviarse. Y lo que dijo Cristóbal. ¿Qué cosa quiere que mejore, Cristóbal? Que ya se acabe esto del virus, ¿no? Ya pronto, ya pronto. Hay que ser pacientes para volver a ir al colegio. Gracias por su sinceridad, chicos. Gracias por su participación. Me gusta que expresen así lo que sienten. Continuamos. A ver, acá. Continuamos a ver con la página. Pero no son míos, papá. Ya me están diciendo que el otro año ya. Sí, ya pronto. Ya capaz el próximo año. Ojalá. Esperemos que sí. Todavía no es seguro. Esperemos que sí. Evaluamos nuestra experiencia en el trabajo realizado. Vamos a ver. Lo que hemos compartido, lo que hemos dicho, lo que han dicho los compañeros, vamos a evaluar. Ya que siempre trabajamos. Lo bueno es que nosotros siempre trabajamos en equipo. Siempre estamos juntos todos los días. ¿Cómo nos sentimos trabajando en nuestro equipo? ¿Cómo nos sentimos ahí trabajando todos juntos? Muy felices. 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 Vamos a poner acá. Felices. Trabajar con mis compañeros. Muy bien. Felices porque... Voy a poner acá feliz. Porque este es para uno. Felices no, pero este es para uno. Feliz porque lo que dijo acá Jaciel. Porque trabajo con mis compañeros. Trabajo con mis compañeros. Uy, ¿me movió algo? A ver. Se movió mi... Ahorita lo voy a subir. Repito. Feliz porque trabajo con mis compañeros. A diario. Dime, dime, dime. ¿Algo más iba a decir? A diario. A diario. Trabajo con mis compañeros. A diario, ya. Trabajo con mis compañeros. A diario. Yo también estoy feliz. ¿Por qué? Puedo verlos. Y escucharlos. No igual que antes, pero al menos los puedo ver. Al menos los puedo ver y escucharlos. No solamente vemos, mandamos una fichita y... Mando una ficha y actúaslo solito. No. Al menos puedo verlos, ayudarlos. Si alguien no entiende algo, me pueden preguntar. Acá algo que siempre viene, ¿no? Respetamos las ideas de todos los integrantes del grupo. O sea, lo respetamos. ¿Por qué? A ver, díganme ustedes. ¿Respetamos las ideas de los integrantes del grupo? Sí. 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 Porque los dejamos opinar. Siempre hay que dejar opinar a todos nuestros compañeros. Sí, porque es importante. Claro, es importante dejarles opinar. ¿Alguien trató de que otras personas hicieran lo que él o ella decía? ¿Alguien trató de hacer eso? ¿Alguien trató de hacer eso? Tú escoges este. Tú haces esto. No. 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 Lo decimos. Cada uno tuvo su pensamiento propio. Claro, cada uno dio su opinión. O su pensamiento propio. O su pensamiento propio. O su compañero, ¿no? Muy bien, muy bien. Y así debe ser, pues. Así debe ser. Cada uno dio su opinión. Ahora. Acá sí ya esto lo responden ustedes. ¿Por qué? Porque acá hemos visto. Es una pregunta total que hemos hecho ahorita. Hemos participado mucho. Pero acá viene una pregunta para ustedes. Esto lo ponen ustedes, ¿ya? ¿Participaron todos los integrantes del grupo? ¿O solo alguno? Tú lo pones. Yo no. Yo no. Yo no. ¿Ya? Tú lo pones de acuerdo con lo que has visto. No lo digas. No lo digas tú. Lo que has visto tú. Sí, yo lo escuché a mi compañero. Mi compañero. Yo lo escuché. Él habló. Él habló. Sí, sí, sí. Él dijo esto. Y si, por ejemplo, participó. Porque estuvo en el chat. Él me estuvo en el chat. Ya. Eso tú lo respondes. Ya. Yo no voy a responder eso. Tú lo respondes. ¿Qué cara pongo después de participar en mi equipo? Ahí tú decís qué cara poner. Yo. La cara que pongo siempre. Que me reúno con ustedes. Y cuando veo que trabajan muy bien. Es esta de acá. Me salió un poco chueca. Pero es este. Ahí es. Por eso me parece una cara malvada. Me salió chueca. Me parece una cara malvada. Ahí está. El perrito malificado. Ya, mira. Ya. Tú lo dibujas bonito. Ahí me salió malvado. Este ojo, ¿no? Por el ojo, ¿no? Baby. Vamos a ponerle acá. Un ojo virolo encima. Tú lo pones. Tú ya sabes que es poner tu carita feliz. ¿Sí? Tú lo dibujas. Ya. Ahí está. Comparto con mi familia la lista de actividades que podemos desarrollar. O sea, simplemente decirle a mamá, mira cómo trabajo en equipo. Porque lo que estamos haciendo en nuestra educación virtual, lo de ahora es trabajar en equipo. Estamos trabajando en equipo porque estamos... ¿Para pasar? Dime, dime, hijito. Yo con mis amigos, como estamos por pandemia, son amigos de lejos, yo les llamo por videollamada y ahí nos hablamos. Ah, qué bueno, hijito. Mientras podamos hacerlo, está bien. Mientras podamos hacerlo, está bien. Dime, Danit, ¿se iba a decir algo? Mi amigo en Chile está ahí y nosotros hablamos por videollamadas. Ah, muy bien. Muy bien. Pronto, ya pronto podremos salir y jugar otra. Y si juegan con sus compañeros, porque capaz juegan ahí con primos o con amiguitos ahí que están viviendo cerca de ti, háganlo con su mascarilla. Yo sé que a veces ustedes quieren al menos tirar la pelota, jugar boli en que sea de lejitos, pero háganlo con su mascarilla. Hay que cuidarnos siempre, ¿ya? Ya, chicos, su tarea, recuerden, solamente envíenme esta foto de esta página. La página es 57. Para yo ver cuál es tu opinión y ver tu carita feliz dibujada. Que sea más bonita de la que dibujé yo, ¿ya? No me salió bien acá. Y píntala si puede. Y espero ver caritas felices. Pero esa se pareció malvada. Así es, es que no se puede dibujar acá. Ahí está, una carita cachetona. No se puede dibujar acá, ahí está, mirá. Una carita glotona, ahí está. Tú dibujas, ¿ya? Esta página me envíen, ¿ya? Gracias, chicos, por su participación. Dibuja la cara de nuevo. Ah, claro, cada uno dibuja su carita de nuevo. Yo ya dibujé y me salió chiquito. Ustedes lo dibujan bonito, ¿ya? Gracias por su participación, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.